Desde la Coordinadora Ecolosista de Asturias se han denunciado las obras realizadas en los últimos días por el Ayuntamiento de Llanes, en la desembocadura del río Ereba, en la playa de Cuevas del Mar, donde se han destruido decenas de árboles y arbustos de la catalogada como CEP, Zona de Especial Conservación de Riva de Sé y Atina Mayor. Se han hecho taludes nuevos a la orilla del río de la zona oeste, se han talado árboles y afectado a la zona estuaria mediante excavaciones y rellenos con movimientos de tierra y piedras de la zona que afecta la dinámica fluviomareal de este espacio de importante biodiversidad. Estas obras están expresamente prohibidas en el instrumento de gestión de esta zona especial o CEC, por lo que, para los ecologistas, resulta sorprendente que lo acometa el propio Ayuntamiento de Llanes sin trámite ambiental alguno y que las administraciones competentes, en este caso de marcación de costas del Ministerio, la Consejería de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, no hagan nada para paralizarlas, ya que estas obras pueden ser consideradas delito contra la ordenación del territorio, puesto que se incumplen las directrices regionales y suponen la realización de obras sin autorización en una zona protegida. Por todo ello, los ecologistas van a trasladar a la Comisión Europea esta nueva agresión cometida a un espacio natural protegido de Asturias, y en este caso con rango europeo como es la CEC. Gracias. 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 Gracias.